Somos una empresa que ha arrancado hace más o menos 15 años, más que nada siempre estuvo dedicado a lo que es polarizado de vehículos, camionetas, todo lo que son parte eléctrica, como lo que son arzacristales, cierre, alarma, todo lo que te permite complementar un poco el auto cuando lo necesitas equipar. Bueno, en este momento hemos incorporado todo lo que es una línea de equipamientos 4x4, para todo lo que es pick-up o utilitario deportivo, por ahí estamos ofreciendo todo lo que es la línea de equipamientos Braco, es una marca muy reconocida a nivel país, que te brinda una gama de equipamientos muy amplia. Tenemos tanto como para equipar un autito, por ejemplo, con bolones de seguridad, con lo que es un chapón cubre cárter, con lo que son barras por equipaje para viajes, una valija de techo también que te puede llegar a servir para un viaje, y más que nada el punto fuerte de esta marca es todo lo que es pick-up, todo lo que es camioneta. Para camionetas contamos con toda una línea completa de productos, como lo que son cobertores de caja, lonas, todo lo que es jaula antihuelco, trabajamos todo lo que es acero inoxidable, o con un tratamiento negro de epoxi. También tenemos lo que son, por ejemplo, bolones de seguridad para el auxilio. Toda la gente que esté pensando por ahí, ya en las vacaciones, puede ir pensando en, bueno, ¿qué necesito como para ir totalmente seguro de viaje? Y siempre rescatar lo que es un bolón de seguridad, lo que son las lonas, lo que son las barras por equipaje. Aparte de todo eso, también estamos brindando lo que es cierre centralizado, alarma, polarizado, se trabaja con papeles nacionales y con papel también importado. Así que tenemos una línea bastante variada de equipamientos. Tenemos nosotros dos sucursales, una está en Ibarra 1155 y la otra está en Alvear 1121. Acá vas a poder encontrar todo lo que son los equipamientos y en Ibarra todo lo que es polarizado. Más que nada, también hacerles saber a la gente que tenemos un Facebook que se llama Patagonia Equipamientos 4x4, donde van a poder participar también en este momento. Estamos haciendo un sorteo por una orden de compra de 3.000 pesos. Así que todos los que les interese poder participar, que ingresen a la página, que vean todos nuestros trabajos que hacemos, que todos los trabajos que se realizan de equipamiento o polarizado se van subiendo siempre a la página, así que ahí pueden ver la calidad de nuestro trabajo. Y a la vez en este momento participar de lo que es este sorteo, que la verdad que está muy bueno. Una orden de compra por 3.000 pesos, donde el ganador va a poder elegir o un polarizado, o una alarma, o un cierre centralizado, o qué sé yo, una jaula antihuelco para la camioneta, o un bolón de seguridad, lo que el cliente estime conveniente. El teléfono de contacto es 2966-1559-5595. 2966-1559-5595. Tenemos lo que es WhatsApp, no pueden hablar en cualquier momento del día, hasta las 20 horas no hay ningún problema. Pueden entrar también a la página de Facebook, donde van a poder consultar y ver toda la gama de productos que tenemos, y si no, se pueden acercar a cualquiera de los dos locales. Alvear 1121 o Ibarra 1155.